Este sábado en Trens disfrutamos de una tarde de verano. Te traemos un resumen completo del Day After. Además, te presentaremos las mejores tendencias para nosotras y para ellos en este verano. No te pierdas todos los sábados Trens a las 5 y 30 por Next. Diferente a todo, igual a tú.